¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado porque hoy tenemos una misión muy importante y es medirlo todo. Sí, medirlo todo en el salón, medir la mesa, medir el número, medir los colores, medir el pizarrón, medirlo todo. Ay, pero antes de medirlo, me voy a quitar mi cubrebocas porque... Ay, cómo me cuesta respirar. Y también porque ya vamos a empezar la clase. Además, tengo que guardarlo en una bolsa para que esté limpio la próxima vez que lo vuelva a usar. Y lo bueno es que este salón está limpio y sanitizado. También me voy a poner un poquito de gel. ¡Listo! Ahora sí, les voy a contar que el día de hoy vamos a tener la materia de conocimiento del medio. Y el tema es reglas por aquí, reglas por allá, reglas por todas partes. Pero para eso quisiera invitar a la maestra Angie. ¡Maestra Angie! ¡Maestra Angie! ¡Maestra Angie! ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Déjame quitar el cubrebocas. Muy, muy, muy bien. Hay que guardarlo en nuestra bolsita para que después... Y quiere le regalar tantito gel. Claro que sí. Ahí está. Ay, muchas, muchas gracias. Recuerden que debemos de mantener nuestras manos limpias y nuestro cubrebocas guardado. Perfecto. Porque pues estamos por iniciar la clase. Maestra, estoy muy emocionado porque tengo este metro y ahora sí quiero medir todo este salón porque aparte es enorme. Quiero medir todo el lugar para saber cuánto tenemos de espacio para jugar. Espera, espera, espera. ¿Pero por qué tienes una regla? Pues porque el tema de hoy es reglas por aquí, reglas por allá y por todas partes. Ahora entiendo todo, pero no, no ese tipo de reglas. No vamos a trabajar con una regla de ese tipo. Vamos a trabajar con otro tipo de reglas que son las reglas de convivencia. O sea, ¿esta no funciona ahorita? No la vamos a utilizar por ahora. Quizá en algún momento podamos utilizarla. Bueno, está bien. Me había emocionado. No te preocupes. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser algo súper interesante porque quiero recordarles a nuestros niños y niñas en casa su paso por el preescolar. ¿Por el preescolar? Así es. Fue muy divertido porque leíamos cuentos, coloreábamos dibujos, jugábamos, hacíamos plastilina. Así es. Y algunos que no fueron, pues también no importa porque a dónde van con su familia, con su mamá, con su papá o con alguna persona, siempre hay reglas, reglas de convivencia. ¿Reglas de convivencia? ¿Qué es eso, maestra? Sí, reglas de convivencia. ¿No sabías qué son las reglas de convivencia? Yo solo conozco las reglas de números que sirven para mí. Ay, bueno. Pues para eso, las reglas de convivencia nos van a permitir llevar una relación armónica y de respeto con otros o con el grupo. Esas son las reglas de convivencia. Lo vamos a pegar por acá para que no se nos olvide y lo tengamos bien presente durante la clase del día de hoy. Reglas de convivencia. ¿Esas son las reglas de convivencia? Sí, las que nos van a ayudar a poder convivir sanamente con otros. Y yo creo que muchos en casita estarán recordando que hay reglas en todas partes. Cuando vamos al mercado con mamá o papá, cuando estamos, a lo mejor vamos al cine, también tenemos que tener reglas. O, pues, volvemos a la escuela. Las reglas para estar en la escuela. Yo me pregunto, en casita, ¿ustedes recuerdan algunas reglas que tuvieron en su preescolar? Si es así, me vas a poner un pulgar arriba. Si es un no, me vas a poner un pulgar abajo. ¿Me ayudas a contar estos pulgares? ¿Te parece si lo hacemos? Chicos, listos en su casa, a la cuenta de tres, van a alzar pulgar arriba o abajo. ¿De acuerdo? Ayúdame a contar. Y dice, una, dos, tres. Tres. Todos sus pulgares. Pulgar arriba, pulgar abajo. Veo, veo, veo. Pulgar, pulgar. Estoy viendo muchísimo, maestra. ¿Dónde está? Uno, dos, tres. Pero eso es para abajo. Recuerda, esto. Tu pulgar, tu pulgar. Abajo, 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 abajo. Pero eso lo bajó. Muy bien, muy bien, muy bien. No lo puedo contar. ¡Listo! Son muchísimos, perdí la cuenta. Ay, ¿perdiste la cuenta? Sí. ¿Vuelvo a empezar? Eran muchísimos. Ay, eran muchísimos pulgares arriba y muchos pulgares abajo. Yo noté algunos pulgares abajo. Probablemente haya sido que, o a lo mejor ese día que hicieron las reglas, los niños no fueron a la escuela, o a lo mejor ya se les olvidó. No importa. Ahorita las vamos a recordar. ¿Te parece? Vamos a recordar entonces las reglas de convivencia de nuestro salón preescolar o de nuestro salón de primaria. De nuestro salón que ellos tuvieron en preescolar. ¡Sale! Sí, para que esas las podamos ocupar ahora que regresen a clases. ¿Te parece? ¡Perfecto! Bien, pero ahora vamos a ver tú en tú. Cuando tú estudiabas, ¿podías patear la pelota? ¿Podías agarrar las cosas de tus compañeros? ¿Podías gritar, aventar o lastimar a algún compañero? ¿Podías hacerlo? Creo que no. No, no se podía hacer eso. Y ahí tenía que entrar nuestras reglas de convivencia. ¿Te parece si recordamos algunas de ellas? Va. ¿Me ayudas? Claro. Perfecto. Te voy a pedir que me vayas diciendo algunas reglas que yo voy a anotar aquí en el pizarrón. Pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo algunas. Sí. A ver. Por ejemplo, esta maestra. Aquí parece que están levantando la mano y están quietecitos como esperando a que les den el momento para que ellos puedan hablar. Así es. Tengo que levantar mi mano para poder participar. Entonces, una de ellas, levantar la mano para participar. Otra. ¿Qué tal esta, maestra? Mira, aquí veo a una niñita que está cuidando sus útiles, sus lápices de colores y su mesa la tiene muy limpia. ¿Podría ser algo así como la regla de cuidar mis útiles o cuidar mi material de trabajo? Así es. Hay que cuidar nuestro material de trabajo. Perfecto. ¿Cuál sería otra? Otra es, por ejemplo, esta. Aquí los niños parece que dicen por favor y gracias. Claro, porque tiene que ver con el uso de las palabras mágicas. Por favor y gracias. Ok. Las palabras mágicas. Por favor y gracias. Muy bien. Otra que tengas. Aquí tengo otra regla. Aquí parece que los niños están corriendo y gritando y disfrutando. Pero no estoy seguro si esto lo pueden hacer dentro del salón de clases. No. Recuerden que en el salón de clases debemos de evitar correr. Entonces, esa también es una regla. Entonces, esa también es una regla. Evito correr. Muy bien. Entonces, esta regla es evitar correr y hacer ruido en el salón de clases. Vamos por otra. ¿Qué tal esta? ¿De qué creen que va esta regla? Yo creo que tiene que ver con mantener limpio algo. ¿El salón tal vez? Así es. Tiene que ver con cuidar nuestro salón para que permanezca limpio. Ok. Y por eso están recogiendo la basura y barriéndolo. Esa es otra regla de convivencia. ¿Vemos otra? ¿Qué tal esta? Aquí son unos niños que están jugando una carrera de sacos. A lo mejor quiere decir que al jugar se divierten, pero evitan tener problemas tal vez. ¿Usted qué piensa, maestra? Así es. Debes de jugar sanamente para que todos se lleven bien. Y evitar conflictos. Y evitar conflictos. Como lo vimos la clase pasada. Entonces, ya tenemos otra regla de convivencia. Así es. Tenemos ya nuestras reglas de convivencia. Recordemos rápidamente cuáles fueron las que me dijiste. Levantar la mano para participar. Dos. Cuidar mis materiales de trabajo. Recuerden que es bien importante. Usar las palabras por favor y gracias. La cuatro. Evito correr dentro del salón. La cinco. Cuido la limpieza de mi salón de clases. Y la seis. Jugar en armonía para que todos nos llevemos muy bien. Oiga, maestra, ¿no son muchas reglas? Igual y se me olvida alguna. Sí, se te pueden olvidar algunas, pero si las llevas a cabo todos los días, se van a volver parte de ti y las vas a tener como un hábito. Y así, todos los días vas a poder convivir sanamente con tus compañeros. Ya, entonces lo importante es repetirlas y repetirlas diario para que así se te vayan quedando y después ya no se te olvidan, aunque sean muchas. Así es. Entonces, recuerda que debes de practicarlas todos los días ahora que regreses a tu salón de clases. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Bien, pues ahora vamos a ver un video de una cápsula que nos van a presentar y que tiene que ver precisamente con reglas. ¿Te parece si vamos a verlo? Va. Perfecto. Vamos a verlo. ¿De que hayan reglas en tu familia? Cuando los miembros de un grupo respetan y cumplen las reglas que ya existen o se ponen de acuerdo para crear las reglas, esto hace que exista empatía, respeto y tolerancia y la convivencia se hace más sana y armónica. Si en algo no estás de acuerdo, coméntalo y platíquenlo entre todos para buscar la mejor solución. Las reglas en familia nos ayudan a tener orden, a cooperar todos como equipo y a que la familia funcione mejor. Con el tiempo, las reglas se vuelven parte de la vida cotidiana y se convierten en hábitos sanos. Haz equipo, respeta y cumple las reglas siempre. Dime. Maestra, maestra. Dime, dime. Yo me acordé que tengo que levantar la mano antes de hablar y la verdad es que este video me gustó muchísimo. Claro. Porque fue muy claro y muy sencillo. Hay que acordar para tener una buena convivencia con mis demás compañeros. Así es. Recuerda que debemos de tener una buena convivencia entre todos. ¿De acuerdo? Ahora les voy a pedir a los chicos ahí en casita que tengan a la mano su libro de conocimiento del medio. Porque lo vamos a utilizar en la página 15, ¿de acuerdo? Que tiene por título, reglas para convivir. Y tú me vas a ayudar en esta actividad. ¿Yo, maestra? Sí, ven para acá. Perfecto. Ven para acá. Te voy a pedir que me dibujes tres reglas que recuerdes que tenías en tu salón de clases cuando ibas en primaria o en el preescolar. Las que tú quieras, pero tres. Y las vas a dibujar en este espacio. Ok. Allá en casita, te pido por favor que tú también dibujes tres reglas que recuerdes que tenías en tu preescolar. ¿Te parece? En lo que vamos a ver, cómo dibuja Pepe las suyas. Recuerda que si no recuerdas algunas, puedes retomar las que nosotros escribimos. Cómo levantar la mano, que nuestro salón esté limpio, no correr y evitar empujarnos. ¿De acuerdo? ¿Cómo van tus dibujos? Ahí voy, maestra. Mire, yo me acuerdo que en el salón de clases me decían que no podía yo jugar con la pelota. Entonces, esta es una regla de convivencia. La siguiente, me acuerdo también que cuando tuviéramos una duda... Teníamos que levantar la mano. Así es, muy bien, levantar la mano. Y recuerdo también... Que teníamos que tirar la basura en el bote. En el bote de basura. Muy bien, son reglas que nosotros llevamos a cabo en nuestro salón de clases y que nos sirven precisamente para tener esta convivencia, que nos sintamos bien, en armonía, que estemos todos, todos, todos tranquilos y disfrutando nuestro salón de clases. Muy bien, te quedaron muy padres tus dibujos. Y yo espero que en casa también les hayan quedado muy lindos sus dibujos. Recuerda que si no te dio tiempo de terminarlos, los puedes hacer en otro momento. Pide la ayuda de algún adulto para que pueda realizarlo. ¿De acuerdo? Oiga, maestra, entonces la palabra regla no solo se aplica al instrumento que viene enumerado y que nos sirve para medir, sino también a los acuerdos que hacemos entre las personas, amigos o alumnos y maestros para llevar una sana convivencia. Así es, para llevar una sana convivencia. Te mencionaba esta parte de que hay reglas en todos lados. Por ejemplo, cuando tú te subes a un autobús porque te vas a ir de viaje, ¿cuál es una de las reglas principales cuando estás arriba del autobús? No pararme de mi asiento cuando el autobús se está moviendo. Muy bien, esa es una regla, que no debes de pararte de tu lugar porque si te paras, te puedes caer en el camino, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando estás en casa, terminas de comer? ¿Cuál sería una regla? ¿Una regla? ¡Ay, ya sé, ya sé! Una regla es levantar tus platos y llevarlos al fregadero. Esa podría ser una regla. Muy bien, para nuestros pequeñitos en casa, cuando regresemos a clases, ¿qué deben de hacer ellos con su uniforme de la escuela? ¡Uy, yo me la sé! A ver, ¿qué tal si en lugar de hacer la bola y quitárselo luego, luego, mejor nos tranquilizamos y lo doblamos y así lo tenemos listo para otro día? ¿Eh, qué tal? ¡Excelente! Lo hiciste muy, muy bien. Entonces, chicos, recuerden qué es lo que debemos de hacer ahora que regresemos para mantener nuestro uniforme en buen estado, ¿de acuerdo? Y esas son otras reglas que no tienen que ver con la escuela y que las puedo ocupar en casa y siguen siendo reglas de convivencia. Vamos a hacer una pequeña actividad, ¿te parece? Sí. Vamos a colocar estos letreros. Pero, ¿me ayudas borrando todo lo que escribimos en mi pizarrón, por favor? Y mientras tanto, voy a ir colocando estos letreros. Recuerden, hay reglas en la escuela. En todas partes. ¿Dónde más encontramos reglas, maestra? Encontramos reglas en casa. También encontramos reglas en un zoológico. También vamos a encontrar reglas. ¿De verdad? Sí, también hay reglas en un zoológico. Entonces, ya tenemos la escuela, la casa, un zoológico. ¿Dónde más creen que puede haber reglas? Reglas de convivencia. Veamos. Y, por último, tenemos reglas en la calle. Porque también hay reglas en la calle. ¿También? Sí, también encontramos reglas en la calle. En la escuela, en la casa, en el zoológico y en la calle. Así es, tenemos escuela, casa, zoológico y calle. ¿Quieres saber cuáles son algunas de ellas? Y también en casa, ¿quieren saber ustedes cuáles son algunas de ellas? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a lo siguiente. Tú me vas a ayudar a colocar unos letreritos donde tú creas que debe de ir esta regla. ¿De acuerdo? Va. Vamos a ver. ¿Me pueden ayudar en casa? Recuerda en casa ayudarle. Camino junto a los adultos que me acompañan. ¿Dónde crees que debe de ir esta regla? Ah, yo creo que esta regla puede ir tal vez en el zoológico. Colócala en el zoológico. A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos otra. Levanto mis juguetes después de jugar con ellos. Levanto mis juguetes después de jugar con ellos. ¿Esto dónde debe de aplicar? Podría ser tal vez o más bien en la casa. En la casa. Porque ahí es donde tienen la mayoría de ustedes sus juguetes, ¿verdad, niños? Luego, deposito la basura en su lugar. ¿Dónde debería de ir esta regla? En la escuela, en la casa, en el zoológico, en la calle. En la escuela, maestra. Porque esa es una regla de convivencia de las que ya vimos. Así es. Muy bien. Otra. Saludo al llegar y me despido cuando me voy. ¿Esta regla dónde aplicará? Saludo al llegar y me despido cuando me voy. Esta también puede ir en la casa. ¿Cierto? Colócala. Muy bien. La voy a poner en la casa. Esta creo que es muy sencilla. Respeto y no molesto a los animales. Respeto y no molesto a los animales. ¿Dónde va? Esta tiene que ir en el zoológico, ¿no? ¿Esta tiene que ir en el zoológico? Muy bien. Entonces estábamos equivocados. Camino junto a los adultos que me acompañan. ¿Debería de ir en la calle? ¿Qué dicen ustedes en casa, chicos? ¿Debe de ir en el zoológico o en la calle? ¿Cuál será la respuesta? En la calle. Sí, dicen que en la calle. Dicen que en la calle. Ok. Entonces vamos a cambiar esta de lugar. Muy bien. Esta va en la calle y esta va a ir aquí. Muy bien. Respeto y no molesto a los animales. Camino sobre la banqueta. Camino sobre la banqueta. Maestra, ya no tengo con qué pegar. Ya no tenemos con qué pegar. No. Espéreme, espéreme. Ya sé, voy por una cinta. Está acá. Bien. Esta es camino sobre la banqueta. La cinta. Muy bien. Te entrego esta y la pegas. Recuerda que entonces es para nuestras reglas en todos lados. ¿Dónde hay banquetas? Pues en la calle, ¿no? Sí, en la calle. Va. Ya tenemos nuestras reglas. Pero hay a veces que personas no respetan estas reglas y pueden llegar a lastimar a otros. Vamos a ver un video que nos muestra esto. Es fundamental seguir las reglas. Eso es algo que te va a ayudar a evitarte muchos problemas. Hola, Sofí. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a Creciendo Juntos. Oye, Sofí, te voy a pedir un favor. Mira, en el programa de hoy vamos a ver la importancia de las reglas. Y vamos a hacer un juego. Y yo necesito que tú me ayudes, ¿sí? Sí. Mira, vamos a meter un platón con galletas. Y yo me voy a salir del set diciendo que voy al baño. ¿De acuerdo? Y voy a decirle a los niños que no tomen las galletas, pero te voy a pedir de favor que cuando me salga, tú sí tomes una galleta. Porque resulta que cuando un niño a veces rompe la regla, todos los demás niños se dan permiso de romper las reglas. Y también los adultos que están ahí, algunos van a entrar a tomar una galleta. Y vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees que pase, Sofí? Van a agarrar. ¿Crees que agarren? Yo también creo que algunos niños van a agarrar las galletas. ¿Sabes qué, Sofí? A veces los adultos son muy mal ejemplo para los niños. Y cuando rompen las reglas, los niños los siguen. Y también cuando un niño se atreve a romper las reglas, todos los siguen. Vamos a ver si es cierto lo que estamos diciendo. Vamos a hacer ese experimento y vamos a ver qué pasa. Porque también yo quiero mostrar que aunque no sea nada significativo como las galletas, cuando nadie te ve, tampoco tienes por qué hacer algo que no debes hacer. Y tú te ves a ti mismo y tú tienes que saber lo que es correcto, aunque no sea nada de valores, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sucede allá adentro. ¿Te parece? Sí. ¿Me ayudas? Sí. Gracias, Sofí. Te veo allá adentro. Niños, he estado tomando muchísima agua porque me duele la garganta. Jefe, necesito que cortes un momentito para ir al baño. Muy bien. Ok. Pero no te tardes, por favor, que se me acaba el tiempo de estudio, ¿ok? Niños, ¿me esperan rapidísimo? Sí. Ahí les encargo las galletas. Igual van a sobrar muchísimas, pero las vamos a usar después. ¿Me esperan tantitito? Sí. Ok. No tardo. No. 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 ¿Espero me puede agarrar una galleta? No. 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 ¿Listo? ¿Están comiendo galletas? ¿Están comiendo galletas? ¿Están comiendo galletas? ¿Por? ¿Están comiendo galletas? ¿Por qué? ¿Están buenas? ¿Pero qué quedamos? ¿Por qué están comiendo? ¿Por qué están comiendo? ¿Qué pasó? ¿Rompieron la regla? ¿Por? ¿Por qué? Yo digo que podemos agarrar. ¿Ánimo les dio permiso? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y yo qué les dije? Yo no. Alcen la mano que comió galleta. Alcen la mano que comió. O sea, todos rompieron la regla. Oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que obedecer era qué? Seguir la... Regla. Seguir la regla aunque nadie te vea. ¿Qué? Que abrimos la regla. No es cierto, yo no me comiste dos. No es cierto, me comí una. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en el programa? Sí. Que tú te ves a ti mismo. Sí. Y que seguir la regla es obedecer aunque nadie te vea. Sí. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que sí los estábamos grabando. Sí. ¿Sí? No. Sí. Sí, sí, no, sí. O sea, él salió como se estaba comportando. Y yo les hice una prueba para ver si se comían las galletas o no. Cuando uno se da permiso, yo me salí para ver quién se comía la galleta. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? Que todos se comieron las galletas. Yo le pedí a Sofi que se comiera una galleta para ver si todos se comían las galletas. Y todos, fue una trampa. Y todos se comieron la galleta. Ahora que ya saben cómo se sienten. Porque esto es algo que normalmente pasa. Cuando uno rompe la regla, los demás rompen las reglas. Para lograr el establecimiento y la participación de las reglas, tanto en casa como en la escuela, es importante aprender a escuchar y a respetar la forma de pensar y sentir de los demás. Y utilizar la negociación para construir una convivencia pacífica y democrática. No siempre te van a gustar. Pero estas son para protegerte, cuidarte y vivir en orden y mantenernos protegidos. Oiga, maestra Angie, qué difícil es luego seguir las reglas como ellos, que no se tenían que comer la galleta. Y era muy difícil, una situación muy difícil. Pero ya vi por qué es importante seguir las reglas. Porque así propiciamos una sana convivencia entre todos. Así es. Y que no importa que no haya nadie viéndonos, debemos de seguir respetando las reglas, como en este caso pasó con lo de las galletas. ¡Guau! Entonces ustedes ya saben, a seguir las reglas de convivencia, porque es lo mejor que podemos hacer para estar en sana armonía con todos los que nos rodean. Y bueno, maestra Angie, muchísimas gracias. Esto fue Reglas por aquí, Reglas por allá. Espero y lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. No te muevas de tu lugar, porque continuamos con la siguiente clase, aquí en Aprenden Casa 2. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprenden Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video